Bueno amigos, aquí nos encontramos en un video más donde está Rosy Y pues vamos a darles comida a los pollitos Los de Cristian José que él allá está y le vamos a ayudar a llevar la comida, verdad? Ahora ya no le va a estar dando concentrado, ya no le está dando concentrado Lo que le estamos dando, pozole, maíz amarillo, maíz amarillo quebrantado ¿Esto con qué barra va? Solo, solo maíz amarillo Solo maíz, le dan mucho a los gallos de pelea y todo, verdad? Ahí está ya Natalia, lo que es el agua Y Cristian José pues le fue a quitar llave a los chiqueros, allá viene Cristian José, ya están creciendo tus pollos Ya ahorita supuestamente le toca la etapa de venderlos, verdad? A ver a quien los va a vender Ya están de venta, a la Nati y al Arroz y se los doy más baratos ¿Más baratos? Bueno, entonces ¿a qué precio se los vas a dar? Vamos a ver ¿A qué precio se los pagan? Así es ¿Y a la quién, verdad? Ya, lo siento ¿Ya tienes más pistos? Uy, no Ahí, Dios mío ¿Este es el guacalito? ¿La ganancia? No, el guacal para echarles allá A 125 A 125 Agarre una punta cada uno con la Kimbi Porque no le pese ¿No quieres? Es que es fuerte Y ahora pues ya llevamos Que desde ayer está lloviendo Y no se ha quitado el agua Pues ahorita no salimos Entonces vamos a ayudar a Cristian José A darle comida a los pollos Y a ver cómo están Y aquí está el mero guajolote Y aquí está el mero guajolote Llevando sol Porque ha llevado agua Como a ver qué Ajá ¿Cómo te sentís vos? Pelionero Ese es bravo Hola we Y bueno pues Aquí es donde está Cristian José Con todos sus pollos A eso él les coloca para la gripe Y les coloca para de comer Solo la limpia y ya Bueno Ahí están ya los pollos Miren Ahorita pues están esperando Que les den comida ¿No hacen el guacal para que una vez? No el guacal Bueno pues ahí ya está Cristian José Colocando Miren cómo están ustedes Ya están grandotes Como para hacerlos en ¿Qué los pueden hacer ahí Rosy? En tamales En tamales Y así en Por decirlo En guisado Ajá Y ahí todavía hay unos pequeñitos Por decirlo así en caldo Pues fíjate Como estos no cantan todavía También hay unos que casi como cantan Así Ya van a hacer gallos Estos van a estar enormes para navidad ¿Se va a casar la Nati? No voy a casar ¿Y con quién se va a casar Nati? ¿Con quién se va a casar? Con quién Ya que lo van anunciando ahí A nosotros nos interesa saber Allá no hayan los vestidos Allá no hayan los vestidos Pues madre Ahí van a haber pano de cárcel Entonces ya va a casar Los puede decir que los tuvo a 150 Aprovecha Aprovecha el casamiento de La Nati Solo eso Solo eso ¿Cristianos veniales ahí para que le salga a un lado? ¿Cristianos veniales ahí para que le salga a un lado? Miren Ahí está Este es el gran oficio que tiene Cristian José Y ya pues Ya están grandes ¿Verdad? Se recuerdan cuando vinieron de un día de nacido Y Ya todos Todos han crecido Dicen José ¿Cuántos Pollos tenés? 50 creo que quedaron como 40 Y algo No sé 40 o menos Pero por todos hay 88 Ajá Se murieron 12 Oye No creo que hoy en día sea igual que mi tío y mi hija Que por abierto se le salió uno Ah bueno Esa tiene bastante Echarle comida nada más Ya se les fue uno Casi igual Porque son tres y se les van Tres personas Se le va a ir un pollito Ahí se les va otro Cuatro personas Cristian José Agarrá uno ahí de los más grandes O los más pequeños Ahí de ese pelotón que tenés ahí Pulse en los botones ¿Lo vamos a comer? Ya tengo hambre Agarrálo Sí, están bonitos Sí, están bonitos Ah bien, están gordos Ya están Ya hace poquita comien Miren hasta donde está el bote Y miren hasta donde lo ven Echarle más comida También si comen va Cristian José Ay Dios Bastante Un quintalito y se va luego Y cuando eran chiquitos Y todos estaban juntos Ay Dios Venga porque Tendrán ya no van a dar El cachillo Y este no lo puedo menear así Ay No se zafa Aquí hay 15 en cada lado Creo yo Y aquí hay 30 Hembras Echarle a estas de aquí Ahí si pueden entrar casi Adentro La verdad Están muy gordos Bien grandotes La otra vez Que los yo los había ahí Con los bichs Perdón Estaban más pequeños Estaban más pequeños Estaban más grandes Y gordos Sí que están todavía Hasta la mitad ¿Cuál? Ese ¿Qué fue? Me picó un pollo Me picó así Las uñas Ay Ahí está el Cristiano Bien Este proyecto Se empezó Desde que Vendió los pescados Se dedicó A tener pollos De ahí Don Daniel Le dio Uno o dos Quintales de concentrado Y así Se ha venido Viniendo y viniendo Hasta que ya Los tiene casi todos Pero miren Como están Desde tan chiquititos Como así Hasta tan grandes Ajá Hay blanco Tiene de todo Tamaño Ya cuando quieran Empezar a poner Digo yo Va a ser un hueván Que van a sacar No si Yo voy a vender La mitad de las siembras Y la de otra mitad Los voy a dejar Ah bueno ¿Y qué va a hacer ¿Y qué va a hacer Con tanto dinero 30 30 Ajá Vende 15 Deja 15 Hay 30 En total voy a dejar 15 gallos Y 15 gallinas Llega un marido Por gallinas Con un gallo Que deje suficiente Para que se fumiguen Todas Y allá En el ¿Cómo se llama? En la jaula Tiene las más pequeñitas ¿Va a hacer agua? Ajá Esas tienen agua Cris ¿Dónde? Solo hay que limpiarle Ajá Entonces Nos vamos a ir a ver El otro lado Donde están las pequeñas Y miren El temporal sigue Porque El guajolote Se está despulgando Y cuando se despulga Es seña Que no para el agua Porque ellos vienen Y tienen La cola Tienen como Un aceitillo Y se echan En todas las plumas Para que no les cale El agua ¿Verdad? Entonces ahí está Él Siguiendose A despulgar O echándose En ese sentido Para que no les cale El agua Entonces sigue el agua Ahí está Él es feliz Y aquí tengo Un palo de canela Sembrado Aquí a la orden Dijo que él Para que después No vaya a Ser falta Y aquí tengo El árbol de licha Que compré Y en sí Pues ya está Dando sus lichitas Ahí las puede Pueden ver Ahí están Miren O rambután Como ustedes Le quieran llamar Entonces aquí Continuamos Y ahí están Las patugas Ya dándole comida A los más pequeños Les ponemos Nailo Para que les haga calor Y así No les da gripe Estos no son Como aquellos De chucos Miren Estos no tienen Nada El agua ¿Qué más? Ajá Porque Ellos pagan Del aro Ahí están Miren Estas ya están Bien bonitas También hay Bastantes hembras Entonces van a aumentar Entonces van a aumentar Las hembras Van a haber como 40 O 35 Hembras ¿Verdad? Así es jóvenes Que así es El proyecto De Cristiano No sé Es algo que Uno puede ir ahorrando Un dinerito Y a la vez Pues hay Formas para hacer dinero Pero muchas veces Decimos que no Ya está limpia Entonces así Terminamos El recorrido Y ya ¿Cuántos se te han muerto? 12 va Cristiano Ajá Porque hay 88 Y ahí está Entonces Entonces Y ahí Hoy sí se vino El ceferino Ese es pelionero ¿Verdad? Solo póngale la canilla Y van a ver que Él Él sabe Cuando está dispuesta La hembra Dice Ahí está Miren pues Vamos a ver Él Le echa de ver Ahí van a ver Es pelionero Ajá Yo pensé que se me iba a tirar O sea que sí está dispuesta Natalia Miren pues Pásele Rosy O sea que usted no la sigue Ahí así Ahorita sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No ya ve Es la Nati Ahora pásale usted Nati Vamos a ver O la Kimbi Vamos pues Vamos Ahí va pues Bueno pues Entonces dejamos este video Por acá Y ya pues Ahí está Lo que Se hace Normal ¿Verdad? Ah Ya las mostré Que ya tiene Licho del arbolito Y vamos a hacer un video De todos los arbolitos Que están ahí Verdad Que ya están produciendo Por la lluvia Y que ya están grandes Hay un palo de Hay un palo de guanaba Que tiene como Ocho o nueve Guanaba Y el rambután También ya tiene Ah Así es Bueno pues Bendiciones Adiós Adiós